En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que rega con nosotros los pecadores, a favor de la vida, a favor de la vida, a favor de la vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en nuestro país y en muchas otras partes, la gente es experta en hacer diagnósticos. Nos gusta mucho hacer diagnósticos. Eso se nota en algunas expresiones que utilizamos. Por ejemplo, la frase típica, lo que pasa es, decía mi papá, quien lamentablemente no puede acompañarnos hoy por motivos de salud, decía mi papá, este es el país donde todo el mundo sabe lo que pasa. Mira, lo que pasa es tal cosa. Somos expertos en diagnósticos, somos expertos en denunciar, somos expertos en mostrar problemas. Y por eso surge la palabra problemática. La palabra una problemática es un conjunto de problemas que están interrelacionados. La problemática, problemática del campo en Colombia, la problemática de la paz, la problemática de la juventud, la problemática de la academia, etc. Bueno, hoy queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que podemos llamar tentativamente, la palabra no me la inventé yo, una solucionática. No recuerdo donde escuché por primera vez esa palabra, pero me gustó. Una solucionática es un camino general que puede ayudar a resolver muchas, pero muchas cosas en nuestra vida. Así que, bienvenidos, porque vamos a examinar un camino, un itinerario que tiene 10 pasos. Y en esos 10 pasos nosotros vamos a encontrar seguramente algunas luces. Esto no es magia, esto no va a dar absolutamente todas las respuestas, pero créanme que he puesto lo mejor de mí, le he pedido mucha ayuda al Señor y de verdad puede haber cosas aquí que te sirvan. La idea es encontrar un camino que tal vez tú puedes aplicar a tu propia vida, a las más diversas circunstancias de tu vida. Porque hay algo que está demostrado y es que esquivar los problemas, no nombrar los problemas, no sirve de nada. La represión, la huida no sirven de nada. Por eso necesitamos caminos para afrontar nuestras situaciones, pero afrontar tampoco es fácil, porque muchas veces lo que sucede, por ejemplo en una familia, cuando van a afrontar los problemas, es que terminan recriminándose, acusándose. Es la famosa frase que tal vez algunos me la han oído en otra predicación. Es la terrible enfermedad del es que tú. El es que tú es una enfermedad espantosa que consiste en que la persona mira al otro y le dice, mira, es que tú. Y el otro dice, no, 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 es que tú. Y la enfermedad del es que tú cuando entra en una pareja la puede destruir para siempre. El es que tú cuando entra en una familia puede destruirlo para siempre. Hay algo en lo que todos están de acuerdo, todos los que hablan sobre estas situaciones. Y es que el verdadero camino siempre empieza adentro de cada uno de nosotros. Tal vez esa es la primera gran verdad que tenemos que comentar aquí. Porque casi siempre cuando encontramos situaciones difíciles, lo que queremos es que la otra persona cambie. Es lo que he llamado en otras ocasiones el síndrome del mosquito. ¿Usted qué hace si usted está durmiendo plácidamente y de repente aparece un instrumento musical indeseable e indeseado en su habitación? ¿Cómo reacciona uno usualmente ante el mosquito? La primera reacción es quitarse el mosquito. Yo lo que quiero no es que el mosquito no exista. Lo que quiero en un primer momento es que no me moleste. Yo quiero quitarme la molestia. Y muchas veces nosotros cuando abordamos los problemas o los abordamos de una manera agria, agria, empeorando las heridas por la enfermedad del es que tú. Esa es la manera agria. No sirve, no sirve, mire, para abordar los problemas de una manera agria, me permito sugerirte. Así no. Tal vez lo mejor es dar un periodo de cierto silencio y de que cada uno entre un poco en sí mismo. Porque el ejercicio de los que tú destruye las familias, destruye las parejas. No sirve. Entonces vamos a afrontar el problema. Pero a veces lo afrontamos como un mosquito. Yo he conocido familias en donde han tenido graves, pero graves situaciones con alguno de los hijos. Y lo único que quieren es que se acabe este problema y que todo siga tranquilo. Es decir, en el fondo, en el fondo no queremos solucionar los problemas. Lo que queremos es quitar el mosquito. Lo que queremos es quitar lo que nos fastidia. No arreglamos las situaciones. Simplemente queremos quitar el mosquito. Entonces fíjate que hemos hablado de tres errores para los que están tomando sus apuntes. Hay varias personas tomando apuntes. Se sabe muy bien que eso nos hace profundamente felices. Tres errores que cometemos. Primero, huida. Aquí no ha pasado nada, todos seguimos normal, aquí no ha pasado nada. No sirve. Segundo, enfrentamiento, pero enfrentamiento agrio. Es el enfrentamiento del, es que tú. Aquí todo estaba bien hasta que tú hiciste tal cosa. No, tú fuiste quien empezó. No sirve. Eso no sirve. Segunda cosa que no sirve, enfrentamiento agrio. Tercera cosa que tampoco sirve. El mosquito. El mosquito es que todo volviera a la normalidad. Mira, cuando nosotros obramos como el mosquito, la verdad es lo mismo que una persona que dijera, tiene fiebre. ¿Qué hacemos? Le ponemos paños de agua fría o de agua tibia. Ya se le bajó la fiebre. Listo. Un buen médico jamás sobrará así. ¿Qué es lo que pregunta el buen médico? ¿Por qué? ¿De dónde surgió esa fiebre? Entonces, repaso por última vez los tres errores más comunes en el tratamiento de los problemas. Modo equivocado número uno, huida. Modo equivocado número dos, enfrentamiento agrio. Muchas veces deja las cosas peor de lo que estaban. Modo de enfrentamiento número tres, el mosquito. Ay, que esto se acabe y que termine esta pesadilla. O sea, que mañana nos levantemos y ya, no pasó nada. Ya todo volvió a la normalidad. No. Las cosas surgen por un motivo. Y casi siempre, el método del mosquito termina confundiéndose con el método de la huida. O sea, tú crees que estás superando el problema y lo que hiciste fue huir del problema y el problema sigue igual. Bueno, ya que tenemos claro que esas tres, esas tres soluciones son soluciones fáciles, lancémonos, con la ayuda del Señor, lancémonos a buscar un camino de solución. El camino de solución, como he dicho, tiene diez pasos. Lo llamamos una propuesta de solucionática. Para quienes después quieran buscar este video en nuestro canal de YouTube, el canal se llama Fray Nelson en una sola palabra. Ahora, los que quieran buscar luego este video, yo creo que el título que le vamos a dejar es ese. Es ese. Una propuesta de solucionática. Así, con esa palabreja rara. Primer paso. Cada uno de estos diez pasos tiene dos subpasos. O sea, que son bastantes recomendaciones las que vamos a recibir. Es muy posible que cuando veas esta lista, te des cuenta que hay mucha tarea por hacer. Mira, es normal. Es normal. Nadie dijo que la vida fuera fácil. Esto es difícil. La vida es difícil. Y si nosotros huimos de las dificultades, otra vez estamos recayendo en los errores que ya mencionamos. Estamos huyendo simplemente. O si enfrentamos la vida a patadas, también estamos cometiendo un error. O sea, no funciona. Hay muchas recomendaciones aquí. Realmente es una ventaja. Creo que es una gran bendición que estemos haciendo esta grabación. No porque seamos nosotros. Sino creo que es una gran bendición porque luego en tu casa, o con tus amigos, o en un grupo de oración, o incluso nos ven en otros países o por otros caminos, también tú puedes repasar uno por uno cada uno de estos diez pasos de nuestra propuesta solucionática. Primer paso. El primer paso te lo puede decir cualquier persona que tenga algún grado de conocimiento en psicología. Necesitamos empezar por reconocer nuestras responsabilidades. Que cada uno empiece por reconocer sus responsabilidades. Todavía no hables. Empieza adentro de ti. Todavía no hables. Empieza por reconocer tus responsabilidades. Si ese muchacho en la casa se queda todo el tiempo mirando al papá y diciendo mi papá no me entiende, mi papá no me entiende, mi papá no me entiende. Todo el tiempo el problema está afuera. Y seguro que el papá tiene montañas de defectos. O la mamá, o el abuelo, o el cura, o el maestro. Todo el mundo tiene defectos. Pero un momentico, ¿te has revisado tú? Todas las soluciones empiezan por un examen de uno mismo. Luego veremos que este proceso es como una especie de espiral. O sea, tenemos que volver a estos pasos muchas veces. Pero siempre el primer paso es reconocer mis responsabilidades. Aquí puse nuestras en estos apuntes. Pero realmente se refiere a que cada uno diga mis responsabilidades. Hay que tener cuidado porque algunos de nosotros tenemos una cierta tendencia a la manipulación. Y entonces a veces hacemos reconocimientos de responsabilidades. Pero para que la otra persona también reconozca lo suyo. No empieces por tratar de cambiar a nadie. Hay una frase famosa de la madre Teresa. Si pudieras cambiar algo en la iglesia, ¿qué cambiarías? Y la respuesta de ella fue a mí misma. No empieces por decirle a otras personas lo que tienen que hacer. Ni a tu hijo, ni a tu papá, ni a tu esposa, ni a tus amigos, ni siquiera a tus empleados. Empieza por ese reconocimiento interior. Reconocer nuestras responsabilidades. No es el momento todavía de hablar. Si hablas prematuramente, lo más probable es que vas a estar tratando de manejar a las otras personas. Es increíble la capacidad que tenemos los seres humanos de dominar a otros seres humanos. Y eso nos pasa a todos, a todos. Hombres, mujeres, niños. ¿Ustedes han visto cómo algunos bebés tratan de manipular a la mamá? ¿Así se han dado cuenta de eso? ¿O eso existe o solo existió en mi casa? En mi casa pasaba eso. Yo no sé si eso ha sucedido en los hogares de ustedes. Por las caras que veo, me están diciendo, no, nunca, 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 nuestra casa jamás. Algo así. Número uno, reconocer responsabilidades. Reconocer mi parte. Al principio uno no ve mucho. Es normal que al principio no veas mucho. Es normal. Después podrás ver mejor. Te repito, es un proceso iterativo. Seguramente hay que volver a darle la vuelta a esto. Segundo, dijimos que cada uno tiene subpasos. Entonces el uno, que se llama reconocer nuestras responsabilidades, tiene uno A y uno B, que son como subpasos que nos ayudan a esta etapa primera. Ya dijimos, son diez pasos, son diez etapas. ¿Qué significa reconocer nuestras responsabilidades? Significa, en principio, evitar transferencias o acusaciones generales hacia afuera. Aquí todo estaba bien, ¿hasta qué? Esa es una acusación general. Otras veces las acusaciones generales son de tipo social o sociológico. Como cuando todo se le echa la culpa a la izquierda, a la derecha, a Uribe, a Santos. Es tan fácil acusar afuera. La Biblia nos da muchos ejemplos de cómo el pueblo de Israel se acostumbró a eso. A que la culpa siempre estaba afuera. Eran otros los que tenían la culpa. Tuvo que llegar alguien como el profeta Amos, para empezar a decirle al pueblo, Ey, 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 ustedes también tienen, ustedes también tienen responsabilidad. Entonces, evitar las acusaciones generales no sirven. Uno ve, este es clave, iniciar un proceso de poner en palabras. Los gruñidos nunca mejoraron la vida de nadie. Los gruñidos nunca arreglaron un problema de pareja. Los gruñidos nunca mejoraron la situación de una familia. Los gruñidos no ayudan. El lamento, la queja, el gruñido, el tirar las cosas, las expresiones de asco, los llantos inconsolables. Son muy humanos. Yo creo que todos hemos pasado por esas experiencias. Pero ten presente que en términos de solución, aportan demasiado poco. Especialmente, las personas más jóvenes, esto no es porque sean mejores o peores los jóvenes. Simplemente que el joven tiene menos kilometraje. Como tiene menos kilometraje, ha aprendido menos palabras y ha aprendido menos a aplicarlas. Esto que estoy diciendo puede ser un poquito más exigente para nuestros queridos niños y jóvenes. Pero mira, la inversión que hagas, querido muchacho, querida chica, la inversión que hagas en esto, te va a servir para toda la vida. Poner en palabras las cosas. Poner en palabras. No es lo mismo estoy bravo que estoy frustrado. Son dos palabras, ambas son sentimientos muy feos, pero son dos palabras diferentes. Hay que aprender a poner en palabras las cosas. No es lo mismo, nadie me entiende, a siento que cuando yo pido algo, no importa. Son dos cosas distintas. Cuanto más vas aprendiendo a ubicar qué es lo que está sucediendo, más vas aprendiendo cuál es tu propia responsabilidad y qué se puede hacer al respecto. En buena parte, el trabajo de un buen psicólogo o psicóloga siempre consiste en darle palabras a las situaciones. Y en el solo hecho de llevar a las palabras nuestros sentimientos, nuestras preguntas, nuestras frustraciones, hay un gran triunfo. Yo recuerdo el caso de una muchacha que tenía un dolor terrible porque se estaba desmoronando, su noviazgo era muy lindo y se estaba desmoronando a pedazos, se estaba cayendo a pedazos. Y ella se sentía muy mal, pero un día logró poner en palabras qué era lo que le estaba sucediendo. Ella lo describió de esta manera. Vamos a suponer que el novio de este caso se llamaba Rodrigo, por decir algo, el nombre no importa. Supongamos que se llamaba Rodrigo. Entonces ella decía, es que yo sentía, mire esta claridad a la que llegó esta chica, es que yo tenía necesidad de Rodrigo mientras que él tenía ganas de mujer. Son dos cosas distintas. Estamos jugando en planos diferentes. Yo lo quería a él. Él quería una compañía femenina, que puedo ser yo o que puede ser otra. Y si yo no le sirvo, buscar a otra. Entonces era una relación que desde el principio se había planteado de una manera asimétrica e injusta en contra de ella. Ese es un caso en el que se ve lo que vale poner en palabras. Si ella se queda simplemente diciendo, los hombres son unos desgraciados, todos son unos higüemichicas, a mí sí me dijo a mi mamá razón, que todo eso sirva mi otra copa. Eso no arregla nada. Nada se va a arreglar con eso. Trata de ubicar, cuanto más precisas sean las palabras, mejor. Uno se va volviendo un poquito mejor en esto de las palabras a través de muchos ejercicios. Por ejemplo, la confesión sacramental, por supuesto, ayuda mucho. Un buen examen de conciencia ayuda, por supuesto que ayuda. El diálogo con personas, son cosas que van a salir más adelante. Entonces la primera etapa siempre es, reconoce tus responsabilidades. Esa siempre es la primera etapa. Y tiene un 1A, que es evitar las transferencias de responsabilidad a otras personas. Y uno ve que es, iniciar un proceso de poner en palabras, recuerdos, presupuestos. Es que yo siempre supuse, es que yo creía. Lo que más hace sufrir a las personas cuando se dañan las relaciones de pareja, es que cada uno estaba suponiendo cosas distintas. ¿Y tú por qué te entregaste a ese hombre? Es que yo creía que esto ya era definitivo, yo creía que ya éramos el uno para el otro. Es que yo pensaba, es que mi presupuesto, mi premisa, el cimiento mío era, esto va a ser para siempre. Entonces como yo ya voy a hacer de él, da lo mismo que me entregue ahora o que me entregue dentro de seis meses. El presupuesto de ella era, esto va a ser para siempre. El presupuesto de él es, hay que probar, hay que probar, hay que probar. Tal vez sí, tal vez no. Estaban jugando con presupuestos diferentes. Entonces fíjate que la parte de los presupuestos de ubicar en palabras es muy importante y es muy liberadora. Segunda etapa. En ese reconocimiento de responsabilidades hay que ahondar otro poquito y hay que darse cuenta que hemos llegado realmente a lo que se llaman errores. Hay que reconocer errores. Reconocer errores en la propia conciencia que en el lenguaje de nuestra fe usualmente coinciden con los pecados. Es liberador. Mira, reconocer un error es darte la oportunidad de aprender. Reconocer un error es darte la oportunidad de un nuevo comienzo. Reconocer un error es la oportunidad de decir yo puedo ser más que lo que he sido. Toda persona que se está entrenando en algo sabe de lo que estoy hablando. Tú jamás escogerías como entrenador a una persona que solo te aplaudiera. Si tú quieres ser excelente en algo, estoy absolutamente seguro que tú vas a buscar un entrenador que te diga que estoy haciendo mal. Si yo estoy entrenando, estoy aprendiendo a tocar guitarra y mi profesor lo único que me dice es, increíble, oye que bien suena, fantástico. No sabía que podías todo eso. Muy bien, muy pero muy bueno eso. No olvides pagar esta clase. Vuelvo la semana entrante. Llega el momento en el que yo digo no estoy aprendiendo nada. Entonces, reconocer errores y reconocer pecados es bien, se vale, es importante, es clave. Hay que quitar la idea de que reconocer errores es disminuirse. Reconocer errores, reconocer pecados es darse la oportunidad de crecer. 2A En todo lo que sea posible en esta fase, pedir disculpas. Pero yo voy a agregar aquí una cosa. Cuando vayas a pedir disculpas, no le revuelvas nada más. Esto es lo mismo que el agradecimiento. Yo tengo una convicción muy profunda de que cuando uno le van a agradecer, agradezca y ya. Si una persona viene a agradecerme, mira, te agradezco la asesoría que me prestaste para el proyecto de la semana pasada y quería pedirte. O sea, ya se dañó el agradecimiento. O sea, usted estaba agradeciendo o estaba ordeñando o que era lo que estaba haciendo realmente. Si usted va a agradecer, agradezca, diga, muy bien, muchísimas gracias, me sirvió mucho. Hasta ahí. Si usted va a pedir disculpas, que es lo que estamos hablando aquí en el 2A, pida disculpas y punto, y punto. No agregue nada más. Yo creo que me equivoqué. Mira, o sea, honradamente, le dice el muchacho a su novia, yo doy muchos ejemplos de las relaciones de pareja, entre otras razones porque es de lo que más hace sufrir a la gente. Y además, porque en las relaciones de pareja se involucra tanto las emociones, que son ejemplos que todos entendemos. Entonces le dice él a ella, Mira, yo realmente quiero disculparme contigo porque, pues sé que te hice una escena ridícula de celos la semana pasada con aquello de la ida al cine. Pero, pues tú tienes que entender que ese era el momento en el que yo más te necesitaba y yo realmente me sentí muy abandonado y me pareció muy criminal que tú simplemente te fueras a cine. Y entonces yo me quedé ahí absolutamente desprotegido. O sea, ¿está disculpándose o qué está haciendo? ¿Sí me explico? Si usted se va a disculpar, discúlpese y punto. ¡Punto! No le agregué. Nada más, nada más. Se disculpó, se disculpó. Los judíos tenían una idea muy interesante que me he encontrado en este proyecto de leer la Biblia entera, en 365 días. Me he encontrado con una cosa muy interesante. Y es que para ellos, de alguna manera, cada día suponía como un reset, como un volver a empezar. Si tú miras, por ejemplo, el libro de los números o el libro del Deuteronomio, te das cuenta que para el judío hay una gran cantidad de situaciones en las cuales la persona, como dice la ley de Moisés, quedó impura. Pero la persona queda impura, dice, hasta el atardecer. Para ellos, el día empezaba cuando el sol se ponía. Porque el día supone ese ciclo que va de las tinieblas a la luz. Así miran ellos el día, o miraban ellos el día. Por eso, el día sábado empezaba con la caída del sol de lo que nosotros llamaríamos el viernes. Y el día domingo empezaba con la caída del sol de lo que nosotros llamamos sábado. Entonces, fíjate la actitud tan interesante de ellos. Ellos decían, mira, si una persona quedó impura, quedó impura hasta que termine ese día. Es decir, hasta el atardecer. Y ya, se acabó eso. ¿Qué querían decir con eso? Pues muchas cosas. Pero una de las cosas que querían decir es, cuando usted vaya a pedir unas disculpas, no agregue nada más por ese día. Para nuestra psicología, el día termina cuando uno se duerme. Si tú vas a pedir unas disculpas porque la embarraste con la escena de celos de la semana pasada, pide las disculpas y ya. Mañana hablarás de otra cosa. Pero es mañana. Por hoy solo las disculpas. Si tú vas a agradecer, agradece y no más. Esto es absolutamente clave. Porque es lo que hace que la persona realmente tienda un puente de confianza contigo. El que se disculpa contigo y luego trata de obligarte a que tú también te disculpes. O sea, yo ya me disculpé. Ahora, sumerse a qué. A ver. Hable. O como dice un pariente mío, desembuche. No. Si te vas a disculpar, te disculpas y ya. Punto. No más. Entonces, a la hora de pedir disculpas, es pedir disculpas. No es pedir disculpas, pero además, mamá, ¿me das permiso para? No. Usted pidió disculpas y por ese día no haga nada más. Ese día todo el mundo se va a dormir y mañana será otro día. Cada día es distinto. Entonces, hay que pedir disculpas. Ten en cuenta otra cosa. Si realmente quieres solucionar un problema, la gente tiene que ver que tú estás tratando de restituir lo que dañaste. Restituir lo que dañaste. Hay personas que creen que sus palabras son mágicas. Maltrataron al otro o fueron infieles con el otro o le hicieron un daño al amigo, se perdió una plata y, ¿sabes qué? Me disculpas. Por favor, me disculpas. Sí, yo te puedo disculpar, pero necesito saber que tú estás restituyendo la confianza. Lo que yo más me he encontrado y sigo con mis ejemplos de pareja, lo que yo más me he encontrado, por ejemplo, en casos de infidelidad, es eso. Vamos a suponer el caso del hombre que fue infiel. Él fue infiel y entonces, bueno, en el retiro o en otras circunstancias, mira, amor, discúlpame, realmente fallé, entonces, te pido que me disculpes. Está bien, ese es un buen paso, pero es que tú no solo fuiste infiel, tú destruiste cariño, lenguaje, confianza. Entonces, hay que restituir eso. No trates a la otra persona como si fuera un interruptor. Su merced está brava, ahora yo muevo el interruptor, ahora ya está contenta. No. El corazón humano siempre funciona a velocidad pausada. Siempre, siempre. Lo único que se construye en la vida se construye orgánicamente. Y orgánicamente significa poco a poco. Entonces, si por ejemplo, fuiste infiel, hay que reconstruir la confianza y reconstruir la confianza puede tomar tiempo. Entonces, no creas que simplemente con el hecho de decir unas palabras quedó todo arreglado. Ese es el 2B. Reconocer errores empezando por el espacio de la propia conciencia, ese es el 2 y luego 2A, pedir disculpas, restituir lo dañado. Ah, pero es que yo no he dicho el 2B en realidad. El 2B no lo he dicho, el 2B es este. ¿Sabes qué es lo más lindo? Busca hacer las paces con tu pasado. Busca hacer las paces con tu pasado. La paz que tú puedas encontrar adentro, esa paz profunda, esa reconciliación con tu pasado, eso es lo que luego sale en tu conversación. El que no tiene la paz, no puede dar la paz. Necesitamos hacer las paces con nuestro pasado. Tercera etapa, ahora sí, seguimos con el reconocerse. Para los que están un poquito familiarizados con el lenguaje Catalina de Siena, ustedes se dan cuenta que todo esto, ¿qué es? conocimiento conocimiento de sí mismo. Podemos decir que esta es una terapia intensiva de conocimiento de sí mismo y realmente está muy inspirado en el ejemplo y en los escritos de ella. Tercera etapa, por favor, reconocete incompleto, reconocete en camino, reconocete en proceso de aprendizaje. Las personas, las personas que se reconocen incompletas, las personas que reconocen que tienen mucho por aprender, las personas que reconocen que están en camino, automáticamente evitan los dos peores errores en las interacciones personales. y los dos peores errores son la soberbia y la dureza. Van muy unidas soberbia y dureza. La persona que se siente en camino espontáneamente reconoce a los demás también en camino. Con mucha facilidad exigimos una perfección de las otras personas, perfección que nosotros mismos no tenemos. El Señor Jesucristo nos daba el ejemplo de ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que hay en el tuyo? Reconocerse incompleto es reconocer me falta mucho, tengo mucho por aprender. Salomón en su juventud tuvo un gran acierto. Él llegó al trono siendo relativamente joven. Se dio cuenta que el rey no estaba en un momento de esplendor, de grandeza. Se dio cuenta que eso le sobrepasaba y entonces le dijo al Señor dame un corazón que sepa escuchar. La persona que cree que ya lo sabe todo es la persona que nunca escucha y hay una frase que la he leído varias veces en estos últimos meses y creo que tiene toda la razón. La gran falla en la comunicación es que escuchamos para responder no escuchamos para entender. Si está hablando la otra persona yo ya estoy frente a esto le voy a decir esto y frente a esto le voy a decir esto y por último le voy a decir esto y cuando caiga en el suelo entonces le pongo la pata en el cuello. O sea, ya estoy pensando cómo voy a derrotar a la otra persona. Eso no es diálogo, eso no es encuentro. ¿De verdad tú has percibido lo que la otra persona está viviendo? Ay padrecito si no supiera yo todos los hombres son iguales todas las mujeres son iguales. Eso, esa frase es una brutal injusticia. Brutal, pero brutal injusticia. No es cierto que todos los hombres sean iguales que todas las mujeres sean iguales no es cierto. Hay algo que aprender de esa persona. Entonces reconocete en camino. Esto empieza a bajar la soberbia. Esto empieza a bajar la dureza. Y apenas baja la soberbia y apenas baja la dureza dejas de atacar. Es que tú mismo no te das cuenta de todo lo que tú atacas. Uno sí se da cuenta cuando lo atacan porque le duele. Pero uno no se da cuenta muchas veces no se da cuenta de todo lo que duele lo que uno hace o todo lo que duele eso que llaman ahora agresión pasiva. Esa agresión pasiva uno no se da cuenta de todo lo que duele a la otra persona. Por eso es muy importante este reconocerse en camino. En el hogar todos estamos en camino. Si los papás adoptan la actitud de que yo ya sé cómo es la juventud se va a romper por medio de soberbia y dureza lo que podía ser una bonita oportunidad. Hay una frase simpática que tiene Oscar Wilde decía él no soy es la frase como de la situación inversa no soy lo suficientemente joven como para saberlo todo. Entonces a veces la persona cree en nombre de la experiencia que se la sabe todas y otras veces la persona joven cree en nombre de sus pequeñas claridades o grandes claridades considera que ya se lo sabe todo. Dime qué diálogo va a haber ahí dime qué va a pasar en esa casa. Entonces es indispensable este tercer paso soy incompleto haz el ejercicio de ponerte frente a un espejo o sea jamás pensé que iba a predicar algo como esto haz el ejercicio de ponerte frente a un espejo mira tu imagen en el espejo y suelta estas palabras estoy incompleto mira de inmediato uno siente así como que le hubieran dado un garrotazo en la soberbia porque uno quiere sentir que uno sabe entiende comprende domina controla guía soy incompleto pero ponlo completo pon la frase completa y la frase completa de que eres incompleto que trabalenguas es esta soy un esposo incompleto que quiere decir tengo cosas por aprender de que significa ser un buen esposo soy un papá incompleto que quiere decir tengo todavía que aprender muchas cosas de lo que significa ser papá soy un hermano incompleto que quiere decir todavía me hace falta aprender mucho como hay que ser hermano de mis hermanos hermano de mis hermanas todavía necesito aprender eso soy una mamá incompleta y así sucesivamente en el momento en el que uno se siente completo uno deja de escuchar uno deja de aprender uno se monta en la soberbia y uno se vuelve duro y eso solo te va a servir para agravar los problemas y aquí estamos en la solución ática 3A los demás también están en camino los demás también entonces tú estás aprendiendo tú estás en camino tu esposo tu esposa también está en camino tus empleados están en camino tu jefe está en camino muchas veces nos ponemos fachadas fachadas de que yo sé yo entiendo yo controlo yo domino usualmente cuando se caen esas caretas lloramos y lloramos bastante porque nos damos cuenta que en realidad no sabemos todo lo que sabemos pero es que yo creía que yo era el papá que si había estudiado todas las situaciones mira la vida tiene una capacidad de disparar desde fuera del área y tú te lanzas y dices soy el papá te lanzas gol vida uno Nelson cero la vida le mete uno goles a todos nos mete goles mira esto no es asunto de si eres o no eres inteligente yo sé que eres inteligente este no es asunto de si tienes o no tienes experiencia yo sé que tú tienes experiencia pero es que sabes una cosa las posibilidades de la vida humana son prácticamente infinitas tú no puedes dominarlo todo estás incompleto el reconocernos incompletos y el reconocer que los otros son incompletos también significa que hay que dar oportunidades hay que dar oportunidades y sabes si tú quieres consolidar una relación sólida con tu pareja si tú quieres consolidar una relación bien bonita con tu familia ellos nunca olvidarán que les diste oportunidades pero hay una cosa dura tampoco olvidarán cuando les negaste las oportunidades cuando les exigiste que ya tenían que ser perfectos eso tampoco lo olvida la gente es necesario mira hay algo tan bonito hay algo tan bonito y yo revuelvo a la otra metáfora que me encanta que es la del entrenamiento todo entrenador continuamente está haciendo correcciones entonces se supone por ejemplo estás entrenando fútbol se supone que hiciste el cobro perfecto usted todavía no está en su nivel uy de una vez el orgullo de una vez el orgullo como así que no estoy en mi nivel todavía no estás en tu nivel en primer lugar tú estás haciendo una carrera demasiado corta tu pierna no desarrolla todo el potencial tu carrera es muy corta tienes que correr un poco más pero si yo estoy jugando en la liga profesional si papito está jugando en la liga profesional y tiene que aprender así de sencillo esa capacidad de aprender es la que realmente rompe la soberbia pero tienes que aprender tú y tienen que aprender los que están cerca de ti lo que más le puede ayudar a una familia en dificultades a una pareja en dificultades a un equipo de trabajo en dificultades no es que el jefe se ponga en la actitud de que yo el experto que controla sabe los resultados y tiene todo claro les mando decir a ustedes manada de ignorantes eso no sirve para nada eso destruye así no es sin caer en sentimentalismos y sin caer en una especie de vida actuada que importante tomar esa actitud vamos a aprender de algún modo esto es nuevo para todos mira como agradece uno tener un jefe así como agradece uno eso yo he tenido la alegría de colaborar en varios gobiernos de mi provincia mi comunidad religiosa pues somos nosotros los dominicos y este he podido colaborar más o menos de cerca por lo menos con tres provinciales y para mí ha sido muy bonito en todos ellos he visto una actitud realmente muy bonita vamos a aprender esto vamos a darle a ver por este lado esto como es mira esa actitud saca lo mejor de tus subalternos esa actitud saca lo mejor de tus hijos pero de nuevo no hables tanto no hables tanto porque si tú hablas es como otra vez mire ahora vamos a aprender todos o sea yo definí que se inicia la etapa de aprendizaje hoy a las tantas horas empieza el aprendizaje no no que sea tu actitud la que le ayude a la otra persona a entender que también ella tiene derecho a crecer nadie se la sabe todas dale la oportunidad de crecer a esa otra persona que tiene cerca cada uno agradece que le dieron la oportunidad de crecer te vas a casar tu esposa no va a acertar en todo desde el día número uno dale oportunidad de que crezca ella llegará a ser seguramente esa mujer pero llegará llegará a ser esa mujer dale la oportunidad de que crezca si ella crece tú vas a sentir también esa alegría 3b es necesario adoptar una postura crítica pero no implacable hacia nuestros superiores llámense papás maestros entrenadores celebridades líderes toma una postura dicho de otra manera no idolatres a nadie el que no se ha decepcionado nunca de su héroe de su líder de su entrenador de su jefe de su papá del sacerdote amigo todos tenemos que pasar por eso y es parte de este juego hermoso que se llama vivir entonces no idolatres a nadie si me parece extraordinaria tal persona si pero tendrá también sus errores esto ayuda a que no sobrecarguemos de expectativas a las otras personas no sobrecargues de expectativas a tus hijos eso estrangula no sobrecargues de expectativas a tus papás porque el día que te decepciones tú vas a decir entonces todo era mentira no todo era mentira simplemente tienen sus errores tienen sus grietas se equivocaron sabes una cosa si tú vas a ser papá también te vas a equivocar en algún momento cuatro es necesario aquí entra una cosa ay 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 una realidad un poquito difícil es necesario identificar seguimos en nuestra solucionática es necesario identificar qué intereses nos rodean en nuestro mundo afectivo y emocional concretamente amigos familia etc te lo pongo más sencillo con esta pregunta haz tú esta pregunta qué se supone que están esperando estas otras personas de mí eso es muy importante por lo que te voy a decir ahora cuatro A es necesario identificar si estamos tratando de ganarle a alguien o encontrar la aprobación de alguien o demostrarle algo a alguien la mente humana es tan compleja tan compleja por eso algunas teorías de psicología hablan de esto que yo sé que les da rabia a otros psicólogos que es el inconsciente o el subconsciente a algunos les da realmente disgusto que se hable de eso pero aquí estamos hablando en un lenguaje muy informal inconscientemente es increíble inconscientemente uno actúa muchas veces en función de otras personas un ejemplo que ya me deben haber oído algunos de ustedes es el ejemplo de una muchacha que estaba terminando su carrera por decir algo que fuera una ingeniería y entonces le pregunto ¿y cuánto te hace falta? semestre y medio ¿estás contenta? la verdad no ¿no es tu carrera? pues sí mejor dicho esta es la tercera carrera que empiezo una persona con una pequeña confusión ahí en su orientación profesional esta es la tercera carrera que empiezo pero no te identificas con tu carrera no, no me identifico simplemente sentí que tenía que terminar esta carrera para demostrarle a mi papá que yo sí podía acabar algo porque mi papá un día me dijo usted nunca va a poder acabar nada entonces fíjate esta persona está en realidad está tratando de demostrarle algo a alguien está trabajando en función de demostrarle algo otras veces trabajamos para validarnos frente a otra persona yo he conocido casos así por ejemplo y sigo con las parejas y las familias matrimonio resulta que la mujer estaba muy acostumbrada a un cierto nivel de vida y resulta que el hombre tiene un sueldo un poquito modesto pero él siente que si no le puede dar a ella todo capricho todo deseo algunos de ellos completamente absurdos él no vale ante ella o sea él siente que la manera de validarse ante ella la manera de ser aprobado por ella la manera de demostrarle yo si soy el hombre con el que te tenías que casar es hacer lo que haya que hacer con tal de satisfacer lo que ella quiere entonces ella quiere el anillo de no sé dónde o ella quiere el paseo de no sé dónde y este hombre se da cuenta yo qué voy a hacer con esa deuda y yo ahora dónde me voy a meter pero él siente que tiene que validarse esto es absolutamente clave y es uno de los pasos más difíciles por eso por eso necesitamos mucha ayuda acuérdate lo que decía Santa Catalina de Siena jamás bajes al sótano sin la luz de Cristo este es un sótano muy profundo y uno tiene pues gracias a Dios somos creyentes uno tiene que bajar a estos sótanos pero tiene que invocar mucho el nombre del Señor porque hay muchas personas que tienen expectativas sobre nosotros y sabes quiénes son los que tienen más expectativas las personas que supuestamente nos quieren más yo estaba ofreciendo unos retiros espirituales a unos sacerdotes es algo bastante exigente yo quiero agradecer aquí públicamente todas las oraciones de apoyo que recibí de familia espiritual durante ese tiempo de los retiros gracias a ustedes lo agradezco públicamente hay cosas muy duras en los retiros a sacerdotes se acerca un sacerdote relativamente joven y me dice yo estoy pensando en dejar esto ay Dios ay Dios ay Dios que le digo que situación hay aquí nos pusimos a conversar un buen rato me dice es que yo creo que esto empezó mal cuando yo estaba oiga esta frase cuando yo estaba terminando teología yo me di cuenta que esto no era para mí y me di cuenta que no era para mí porque yo no tenía realmente deseo de yo no me veía ahí yo no me ubicaba entonces fui y hablé con mi mamá y le dije mamá yo creo que yo creo que esto no es para mí yo creo que este no es esta no es mi vocación pero imagínate ya cuánto tiempo le había metido eso filosofía teología ya llevaba cinco o seis años en ese camino a ningún papá le pareció una buena noticia que el hijo o la hija después de recorrer un camino de cinco o seis años se retiren entonces él va donde la mamá él reúne todo su valor para decirle a la mamá con la que tenía mucha confianza yo creo que este no es mi camino esta no es mi vocación en ese momento él no había recibido ni siquiera diaconado la mamá se pone a llorar la mamá mujer muy piadosa que le había pedido al señor y le había pedido a la virgencita un hijo sacerdote y ella sentía que ya casi estaba el hijo sacerdote y el hijo le dice esta no es mi vocación y ella se pone a llorar delante de él ya ahí empieza lo que yo llamaría una manipulación se seca las lágrimas y le dice hijo yo solo le pido una cosa de por Dios no le haga esto a su papá él más o menos sintió si yo no me ordeno sacerdote mato a mi papá se muere mi papá si yo no me ordeno sacerdote por eso este punto en la solucionática es tan importante a quien estoy tratando de complacer que estoy tratando de mostrarle a quien frente a quien estoy tratando de validarme es que si yo no hago esto entonces no valgo ante mi papá es que si yo no hago esto no valgo ante mi esposa es que si yo no hago esto no valgo ante mis hijos por eso esa historia tan terrible entonces el hombre se enfrenta con la alternativa ahora que hago si no me ordeno mato a mi papá si mi papá se muere y no me ha ordenado no le puedo hacer las exequias o sea que eso no tiene solución la solución ¿cuál es? pues seguir adelante y otro empujoncito y seguir adelante y dice y yo me ordené sin alegría sin ilusión sin ganas no recuerdo un día que yo me haya sentido realmente feliz después de unos pocos años en el sacerdocio él siente que así termine de morirse mi papá o termine de morirse el que tenga que morirse yo ya no aguanto más pero fíjate yo no estoy diciendo aquí que es una decisión fácil y yo realmente seguiré orando por ese hombre y Dios sabrá que hace con él pero yo creo que es un buen ejemplo de como uno a veces toma camino simplemente por por otro lado hay que tener en cuenta que tanto los papás como las mamás como los buenos profesores como los buenos sacerdotes nos quieren y nos quieren bien o sea tampoco es que uno tenga que decir no es que yo creo que lo mío es el estado islámico mi papá se pondrá bravo conmigo pero lo mío es poner bombas por todo el mundo no examina examina en qué pueden tener razón ellos pero ten mucho cuidado de si tú estás simplemente tratando de validarte 4B ay 4B es la más difícil pero créame que de aquí en adelante ya empieza la bajada 4B identificar manipulaciones mire la capacidad de manipulación del ser humano es tremenda y le digo una cosa la mayor parte de los pecados desaparecen cuando hay amor por ejemplo si yo te amo pues no te voy a robar si yo te amo pues no te voy a agredir si yo te amo pues trataré de no hacerte quedar mal no voy a hablar mal de ti delante de otras personas pero sabe cuál es el problema escriba en algún lugar de su corazón esta frase que le conviene lamentablemente el amor es compatible con la manipulación es decir donde hay amor usualmente desaparecen otros pecados pero la manipulación no porque resulta que la manipulación si se cuela donde hay amor entonces por amor a ti yo creo que lo mejor para ti es esto y entonces yo trato sufro pujo y bufo para que tú sigas lo que yo creo que es lo mejor porque yo te amo y eso es tenaz y eso es tenaz ¿por qué? porque es manipulación es manipulación realmente entonces es necesario identificar muchas cosas ahí mire tal vez algún día si Dios cambia un poco mis horarios y mis viajes yo creo que yo escribiré un libro que se llame la manipulación introducción general es que mire yo me quedo asombrado de todo lo que hacemos los seres humanos por la manipulación además hay gente que tiene como el talento innato y esto siempre funciona donde hay amor siempre es decir de hecho las personas que no nos aman difícilmente nos manipulan en cambio la persona que nos ama es la persona que está más cerca de manipularnos es algo muy complicado cuando ustedes vean por ejemplo que un muchacho siempre tenía un peinado loco y un día aparece bien peinadito usted diga hermano como se llama por favor diga solo como se llama eso tiene nombre ese cambio de peinado tiene nombre le había hablado el papa la mamá el cura el alcalde la misión de la OEA nadie lo había logrado pero entonces ella lo mira y le dice amor te verías tan lindo tipo corre se peluquea cambia ese es el poder es que de hecho esta otra frase también le puede servir no es mía amar es volverse vulnerable y volverse vulnerable significa que siempre existe el riesgo de que la otra persona me maneje o intente manejarme quinto por favor hay que perder el miedo a decir esto me queda grande esto me ha superado cuando empieza a curarse un drogadicto el día que se da cuenta no estoy pudiendo con la droga esto me ganó cuando empieza la curación de un alcohólico el día que la persona dice esto me está quedando grande cual es el alcohólico que no no va a salir de su problema el que dice yo no tengo problema esto me ha superado esto me gana 5A evitemos dos peligros el cinismo y la desesperación el cinismo el cinismo es soy así y que y que cual es el problema y que eso se llama cinismo el otro es la desesperación la desesperación es soy así no quisiera ser así pero soy así pero no quisiera ser así pero soy así pero no quisiera ser así pero soy así esa es la desesperación entonces ese es un hoyo en el cual la persona se está metiendo evitar cinismo y desesperación 5B se vale hacer procesos de duelo decía un psicólogo por allá en una conferencia de esas que salen en este canal yo no recomiendo ese canal así como para todo de todo pero hay cosas muy interesantes TED las conferencias TED entonces decía un psicólogo en una de esas conferencias que uno tiene que hacerle el duelo a lo que uno no era oiga esa frase es sabia esa también la puedes creer uno tiene que hacerle el duelo a lo que uno no era por ejemplo yo creía que yo era el mejor sacerdote del mundo me doy cuenta que no tengo que hacerle el duelo a esa persona que no existió como diría mi hermano Carlos Medina solo existió en tu cabeza tú creías te imaginabas que tú eras el gran sacerdote que tú eras el gran esposo que tú eras el gran papá que tú eras la gran mamá entonces uno tiene que hacerle el duelo porque yo no soy el esposo que yo creía que era yo no soy el hijo que yo creía que era hay que hacer un cierto proceso de duelo al respecto sexto reconocer ya les dije que de aquí en adelante va más suavecito ya vamos en bajada reconocer nuestra necesidad de guía puesto que hemos reconocido estoy en proceso de aprendizaje puesto que hemos reconocido que tenemos límites y que las cosas a veces nos superan reconozca también que necesita guía si uno es un creyente si uno es un sacerdote si uno es un padre de familia eso no cambia nada en cierto momento tú necesitas guía tú necesitas guía reconocer nuestra necesidad de guía implica dos cosas 6a todos necesitamos ciertos espacios de desahogo eso lo conocen muy bien las mujeres eso no lo queremos aprender muchos hombres y el hombre que no aprende a desahogarse termina desahogándose mal de todas maneras el desahogo todos lo necesitamos porque el desahogo ¿sabes qué? si lo piensas bien es parte de eso que hemos llamado el duelo uno tiene que hacerle el duelo o sea un día te das cuenta que tú no eres el super super duper papá tú no eres el super duper o sea tú te equivocaste entonces tú tienes que hacerle el duelo a lo que tú creías que eras se suponía que tú eras la mamá que había podido con todo se suponía que tú eras el cura al que nada le quedaba grande estaba hablando con alguno de los sacerdotes de estos retiros obviamente tengo todo eso muy fresco y él me comentaba el caso de un obispo que conoció y me decía era un hombre con tantas capacidades que el día que tuvo que enfrentarse a su impotencia para resolver cosas casi se enloquece no lo puedo todo entonces uno tiene que desahogarse uno también necesita hablar uno también necesita encontrar personas y todos hemos necesitado esas personas y no es pecado eso no es pecado ese desahogarse ese sentir dolor eso no es pecado eso al contrario ayuda mucho la mayor parte de las mujeres han encontrado este secreto por eso las mujeres lo dijo un especialista en cardiología tienen menos ataques cardíacos una de las razones por las que las mujeres tienen menos ataques cardíacos es que manejan mejor la frustración manejan mejor el dolor manejan mejor las situaciones difíciles el hombre con frecuencia no todos los hombres el hombre se encierra yo debo poder yo debo poder yo 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 y le ponen en el epitafio trató y no pudo mire el desahogo es importante el desahogo es importante encuentren mire si no usted se va a volver alcohólico si no usted se va a volver drogadicto si no usted va a buscar quien lo comprenda quien sabe donde por favor el desahogo es importante 6B evalúe con serenidad es posible que algunos de nosotros aquí presentes necesitemos una ayuda profesional la primera reacción de la mayor parte de la gente cuando le dicen tal vez necesitas un psicólogo que que tengo cara de loco que yo he observado la cara que hace la gente cuando pregunta si tiene cara de loco y he visto que cuando preguntan eso si tienen cara de loco o sea esa pregunta tiene la cualidad de sacar la cara de loco usted mire toda persona que hace la pregunta tengo que tener ahí le toman la foto efectivamente en ese momento tiene cara de loco tal vez algunos de nosotros si necesitamos ayuda profesional yo sé que algunos se confunden con esto porque entonces dicen bueno y la religión si yo soy creyente y si yo rezo mucho mi última respuesta proviene del mundo de la endodoncia resulta que con todo lo que yo soy yo he hecho oraciones por personas no me sucede todas las veces pero yo he hecho oraciones por personas que se han curado así como usted me lo está oyendo curaciones físicas un día tenemos que hacer una sesión específica de oración de sanación física aquí hay gente que se ha curado así como me lo está oyendo o sea que si a mí llega alguien y me dice padre yo creo que tengo mire perdóneme que le tome su mano mire tóqueme aquí mire tengo esto caliente 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 y tengo un dolor ay pero pasito padre pasito pasito el tipo lo que tiene es un absceso brutal ahí una infección terrible que ya le está trepando al ojo o sea yo ya no sé ese hombre que porcentaje lo que traga es y que no es y el absceso que tiene es brutal padre me hace una oración yo siempre hago las oraciones que me piden siempre hago las oraciones pero que es honesto recomendarle a esa persona por favor vaya donde un bueno don turu que probablemente lo va a remitir donde un endodoncista tendrán que hacerle tal vez un tratamiento de conductos etcétera etcétera dice la sagrada escritura dios también hizo al médico entonces hay que evaluar en algunos casos uno necesita ayuda profesional por lo mismo que hemos dicho uno no lo sabe todo si usted le ha hecho el duelo al hecho de que usted no es el sacerdote perfecto el papá perfecto el hijo perfecto la mamá perfecta la abuelita perfecta porque aunque usted no lo crea también hay imperfecciones en las abuelitas hay abuelitas que son imperfectas con el problema de que normalmente una abuelita le va quedando poco tiempo así que yo recomiendo a las abuelitas que hagan pronto la solucionática porque le va quedando si el tiempo corre siete 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 sugiero abrir abrir los ojos a la propuesta de dios somos creyentes esta solucionática es para creyentes abre los ojos a la propuesta de dios deja de empecinarte en tu plan tus ideas lo que yo aprendí de mi maestro lo que yo aprendí de mi sensei a mi el padre Jaime me enseñó mi papá siempre decía mi mamá me dijo siempre todo eso puede ser verdad todo eso puede ser verdad pero abra los ojos a la propuesta de dios yo creo que no ha perdido vigencia el libro de isaías mis caminos son más altos que sus caminos mis planes son más altos que sus planes lo mejor que tú te imaginabas de lo que significa ser esposo te aseguro que dios tiene una idea mejor de hecho hay una predicación de este servidor que anda por ahí en internet dios tiene mejores ideas que mis ideas lo mejor que tú te imaginabas yo siempre quise ser el esposo perfecto la mamá perfecta la hija perfecta el hijo perfecto yo quiero ser uno de esos hijos que jamás jamás le da ningún disgusto al papá jamás le da ningún disgusto a la mamá ninguno ningún disgusto absolutamente ningún disgusto esa era mi obsesión no necesariamente a veces hay que darle algún disgusto al papá o a la mamá le voy a decir algo un poquito cruel si yo no le hubiera dado un disgusto a mis papás yo jamás hubiera sido sacerdote porque ellos tenían otros planes para mí ellos estaban felices con mi desempeño científico ellos no estuvieron de acuerdo y mi mamita que de dios goce fue la que más estuvo en desacuerdo después cambió siempre lo comento después cambió pero ella era la que estaba en más desacuerdo siendo mi mamá mujer hermosa de oración piadosa super católica pero yo estoy convencido de que la oración de ella siempre era señor dale hijo sacerdotes a mis amigas yo creo que ella siempre oró de esa manera creo que siempre oró entonces uno trata de ser el hijo perfecto el esposo perfecto la mamá perfecta y lo que tú te logres imaginar es menos de lo que dios está pensando ábrete a la propuesta de dios 7a no menospreciamos las ayudas humanas no menospreciamos todo lo que pueden hacer los seres humanos pero de verdad hay sectores de la conciencia y del pasado que solo los ilumina el señor y hay una frase que sé que les encanta a algunos de los aquí presentes dios solo muestra una herida para sanarla dios es el único que llega ahí santo tomás de aquí no dice solo dios se desliza hasta lo más profundo del alma humana 7b hay que apoyarse en los recursos que nos permiten conocer entonces al señor mira aficiónate desde ya desde ya no esperes a que un pastor protestante te diga conoce usted la biblia no esperes a eso desde ya acércate ya a los evangelios tú por tu cuenta no tiene que decírtelo ni la mamá ni el papá ni nadie más acércate tú a la escritura acércate a la oración acércate a quien puede ayudarte a quien puede asesorarte acércate ábrete a la propuesta de dios de verdad el señor tiene cosas maravillosas para nosotros incluso la misma familia a veces puede tener intenciones preciosas contigo pero sabes una cosa son intenciones solo para este mundo son muy pero muy contados los papás o las mamás que son capaces de decir una frase como yo quiero que mi hijo vaya por el camino de la santidad como dios le muestre ese camino algunos no sueltan esa frase otros llegan hasta la primera parte quiero que mi hijo llegue al camino de la santidad hasta ahí llegan para que uno le pregunte y cual es el camino de la santidad mire padre en primer lugar que haga caso segundo lugar que no deje la ropa tirada tercer lugar que deje perder esa materia en cuarto lugar que deje andar con esos amigos o sea que usted de todas maneras le quiere seguir gobernando la vida a los hijos entonces la frase completa es son muy poquitos los papás que dicen la frase completa yo quiero que mi hijo sea santo como dios quiera llevarlo por el camino de la santidad entonces se necesita esto se necesita esto la buena predicación las buenas amistades esto se necesita ocho necesitamos iniciar ritmos nuevos hay que abrir nuevas autopistas en nuestro cerebro nuevas conexiones nuevas sinapsis hay que empezar ritmos nuevos a la luz de lo que el señor nos va mostrando a la luz de lo que nuestra conciencia nos ha ido mostrando iniciar ritmos nuevos significa darle un lugar claro en la vida a una genuina oración de confianza si a mi me preguntaran que es lo más importante en el ritmo nuevo en los horarios nuevos si un muchacho si una muchacha me dijera mira dame solo un consejo yo le diría asegúrate de por dios asegúrate de tener un rato diario de oración de confianza oración de hijo oración de hija eso es vital eso no se cambia por nada tu contacto tu contacto con el señor tu encuentro con el señor eso no se cambia por nada fortalece haz respetar ese espacio luego hay que proteger ese espacio que no se convierta simplemente en tu cabecita dando vueltas ok ya miraremos salmos lo que sea pero lo más importante es defiende un espacio de encuentro real y personal ese es tu ritmo nuevo asegura por favor esa conexión lo primero que hace un ingeniero como lo llaman en España un informático cuando va a revisar algo de computadores lo primero que revisa que es está conectado está enchufado o no lo primero que hay que ver ahí el computador no me funciona está enchufado o no tiene suficiente batería o no eso es lo primero que hay que ver tiene fuente de poder o no tu fuente de poder es la oración si tú quieres empezar un ritmo nuevo de verdad nuevo en tu vida eso no se cambia por nada eso no se reemplaza por nada por nada ese espacio tienes que defenderlo ese es el espacio tuyo es ahí donde empieza tu libertad es ahí donde empiezas a ser más tú mismo eso es indispensable absolutamente indispensable 8B necesitamos comunidad mis hermanos necesitamos comunidad yo entiendo tus buenos propósitos y yo sé que tú tienes muy clara la moral católica necesitamos comunidad ¿por qué necesitamos comunidad? porque sólo en comunidad empezamos a descubrir cosas que jamás hubiéramos descubierto de otra manera en el contacto con otros en la corrección fraterna en las exigencias de la caridad en los problemas en las tensiones en las peticiones en los ejemplos decía San Agustín Dios que está en medio de ustedes los va a ayudar por medio de ustedes necesitamos comunidad necesitamos comunidad 9 9 a la luz de todo esto de todo este cambio de esta solución ática definir metas realistas ahora sí ahora sí tus ojos ven un poco más ahora sí tu corazón está un poquito en más sintonía vuelvo y te repito estos procesos hay que dar la vuelta y hay que volver a dar la vuelta pero ahora ya tienes metas más realistas ese es el número 9 por lo menos al principio comparte tus planes con alguien no le tienes confianza a tu papá porque es un viejo que no entiende nada no le tienes confianza a tu mamá porque tu mamá no sabe nada de nada o porque simplemente regaña y es problemática encuentra alguien alguien ojalá dentro de esa comunidad de oración de formación de evangelización busca dentro de esa comunidad alguien comparte tus planes con alguien así como dijimos todos necesitamos desahogarnos con alguien todos necesitamos una segunda opinión no te quedes solo con las ideas con tus ideas cuál fue el error que cometió aquel rico que tumbó los graneros y edificó otros más grandes si tú examinas la parábola él jamás consultó con Dios y él jamás consultó con nadie él solo consultaba con su propia cabeza él solo consultaba con su propio vientre él solo consultaba con su propia comodidad cuidado con eso cuidado con eso es bueno consultar tus planes consulta tu futuro con alguien sobre todo las decisiones más graves hay que orarlas mucho pero también hay que oír opiniones yo estoy viendo que hay personas que toman decisiones muy graves así no más se meten en unos negocios se meten en unos estudios en el exterior se meten en una cantidad de deuda se meten en unas relaciones afectivas profundísimas no consultan con nadie con nadie simplemente se dejan llevar por su inclinación y que dice la carta de Santiago dice ustedes piden y no reciben porque piden mal y ustedes piden mal porque piden con codicia y piden por ganarle a otros eso lo dice la carta de Santiago entonces hermanos ese es el 9 hay que compartir los planes con alguien hable con alguien mire yo estoy saliendo de una crisis matrimonial terrible una crisis que decimos en Colombia una crisis macha estoy saliendo de una crisis muy brava y se me ha ocurrido a mi me parece que una cosa buena es esta usted que opina usted le consulta a un buen amigo que tal vez tiene más experiencia usted le consulta a un buen sacerdote ese consultar enriquece su opinión ese es el 9A 9B no se olvide por favor de establecer metas intermedias no pretenda dar el salto de los 25 metros hacia arriba que solo lo puede dar Superman establezca metas intermedias como voy a llegar allá que tengo que hacer cual es el paso inmediato establezca metas intermedias y llegamos así al número 10 el número 10 obviamente es evaluar evalúe el conjunto del proceso y siga adelante ese es el 10 10A no se le olvide crecimiento integral la vida humana la vida humana es compleja y la vida humana tiene muchas dimensiones y en las dimensiones de la vida humana está lo intelectual está lo afectivo usted es muchas cosas usted es un trabajador en su empresa pero usted es esposo de su esposa usted es papá de sus hijos usted es hijo de su papá usted tiene muchos roles busque ese es el 10A crecimiento integral y el 10B es ensanchemos nuestros horizontes a la vista de lo que Dios nos va mostrando es ahí donde nos ayuda muchísimo el ejemplo de los santos cada uno de nosotros esto me lo han oído mucho en familia espiritual cada uno de nosotros debe tener santos amigos tenga usted sus santos favoritos no tienen que ser los de su papá ni los de su mamá todo porque ustedes me oyen tanto hablar de santo Tomás de Aquino de Santa Catalina de Siena porque son santos amiguísimos míos porque los quiero muchísimo porque los leo porque los estudio porque me apoyan porque me han ayudado porque me han enseñado tenga usted sus santos amigos conozca los ámelos empápese de sus vidas crezca con ellos y después del 10 que sigue el 1 nuevamente otra vez es necesario que reconocer las responsabilidades no acusar a los otros y seguimos avanzando esto se llama una solucionática son caminos de mejoramiento vital recuerden hermanos sé que es mucha información y eso que hemos tratado de comprimir recuerden hermanos que esto está grabado usted puede volver sobre estos apuntes usted puede compartirlos con otras personas solo le pido por última vez un favor no convierta usted esta predicación en lo que yo llamo una predicación de codo ¿qué es una predicación de codo? si oyo ¿no? si oyo lo que dijo el padre mire si esto tuviera no de a dos sino de a tres sillas sería copa al lado si oyo y usted oyo y a usted que le toca le parece poco dar codo que esta no sea una predicación de codo yo preferiría que usted difunda siquiera esta predicación pero procure no firmar ningún pedazo de la predicación para decirle al otro aplíquese aplíquese oyo lo que dijo el padre ¿no? aplique aplique y verá yo oigo risas supongo que algunas veces ha pasado aplíquese lo que dijo el padre ahí si no ¿no? ahí si no no lo conociéramos Dios está de nuestra parte Dios se ha pronunciado a nuestro favor en la persona de Jesucristo Dios se ha pronunciado a nuestro favor regalándonos su palabra y el Espíritu no desperdiciemos el camino de luz que el quiere ofrecernos gloria al padre al hijo y al Espíritu Santo Dios que el Señor es un saludo que el Señor no desperdice lo que es un saludo